Jesús ha satisfecho la necesidad, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6.20 Gracias a Dios se han roto algunos moldes. Es una bendición cuando el viejo molde se rompe, porque Dios tiene un nuevo molde. Como Él puede hacer algo perfecto de lo imperfecto, por su propio toque amoroso. Te digo, hermano, que desde el día en que la sangre de Cristo fue derramada, desde el día de la expiación, Él ha pagado el precio para suplir toda la necesidad del mundo y su clamor. Verdaderamente Jesús ha satisfecho la necesidad de los corazones quebrantados y los espíritus afligidos, y también de los miembros marchitos y cuerpos quebrantados. El amado Hijo de Dios pagó la deuda por todos, porque tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, para poder amar a los que son tentados. Oh amados, he visto cosas maravillosas como esta, obradas por el poder de Dios. Nunca debemos pensar en nuestro Dios en líneas pequeñas. Él pronunció la palabra un día y creó el mundo de cosas que no existían. Ese es el tipo de Dios que tenemos, y Él es exactamente el mismo hoy. No hay cambio en Él. Oh, Él es amable y precioso por encima de todo pensamiento y comparación. No hay nadie como Él. Estoy seguro hoy de que nada os aprovechará sino lo que toméis por fe. Dios quiere que entres en un lugar cercano con Dios, donde crearás y reclamarás las promesas, porque son sí y amén para todos los que creen. Demos gracias a Dios por este evangelio completo que hoy no está escondido bajo un selemín. Agradezcámosle a Él que está sacando a luz el evangelio como en los días de su carne. Dios está todo el tiempo obrando justo en medio de nosotros. Pero quiero saber, ¿qué vas a hacer con el evangelio hoy? Hay mayor bendición para ti que la que jamás hayas recibido en tu vida. ¿Lo crees? Entonces, lo recibirás.